Agustín Peralta Bauer, bienvenido a San Lorenzo de América. La presentación te la hizo Antonella, que me imagino que la tenés de vista. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, ¿estuvo bien con la presentación, Antonella? Sí, sí, excelente estuvo, Anto. Contale al hincha de San Lorenzo vos, porque sabemos que vas de lateral, de volante, como dijo Anto con llegar al gol, pero ¿cómo te estás sintiendo? En todo este tiempo, bueno, la pandemia ha hecho que haya que frenarse, pero digo, ¿cómo te estás viendo vos futbolísticamente? ¿Y cuál es tu aspiración en el corto plazo, Agustín? No, no, me veo bien. En este mes que tuvimos, pudimos llevar bien todos los entrenamientos, cómo se organizó, así que nada, me veo bien físicamente, como para algún partido estar, y como siempre, dar lo mejor. Vos sabés que nos está viendo un montón de gente por diferentes redes sociales, hace un ratito nosotros comimos algo gracias a Edgardo del Mastro y a la gente de The Family, que queda acá muy cerquita, en Acoite 1600, esquina Luis Viale, y Edgardo me dice, decile a Agustín y a Mariano y a la familia que están invitados a cenar en The Family, así que ya tienen una invitación todos los Peralta Bauer, ahora me dice, somos 14. ¿Con quién vivís, Agustín, vos? Y contale un poco a la gente. No, mi idea a corto plazo es estar con el plantel en primera, ya que con reserva ya tengo varios partidos, y estoy hace mucho, así que nada, a corto plazo, estar con mi hermano ahí arriba, en primera, y nada, que tenga la oportunidad de concentrar, o algún banco va a entrar. Agustín, buenas noches, Nico Normandi te saluda, ¿todo bien? Buenas noches. A ver, ¿cómo fue ese fin de semana? ¿Cómo fue ese sábado? Porque me imagino que muchas veces soñaron en familia, tener la posibilidad de ver jugar, en este caso, a Mariano, algún día te va a tocar a vos también la posibilidad de estar en cancha, pero ¿cómo lo vivieron? Que no pudieron ir al estadio, ¿no? De estar ahí viendo el partido por la tele y que encima tu hermana haga su primer gol en primera. No, sí, lo vivimos... Fue un momento muy lindo, de que siempre soñamos en debutar en primera, y más de hacer un gol. Mi hermano que siempre la luchó, que ahora que tiene 22 años, siempre la remuda abajo, como yo que también la está borrando de chiquitos. Y nada, yo lo vi con mis amigos al partido, y yo lo veo como mi hermano, lo veo más normal. Hice el gol, me puse contento, pero yo estaba con unos amigos que estaban mucho más contentos que yo. Enseguida te van a preguntar en este orden, Juan Pablo, Leandro, Marcelo, pero quería, Anto, recién vos contabas que este gol que hizo Mariano Peralta Bauer, los compañeros de inferior estaban cansados de verlo, porque ya lo ha convertido en muchas categorías de las que ha jugado, ¿no, Anto? Sí, me tocó ser parte de ese gran grupo que tuvimos, que salimos de campeón y nos fue muy bien. Un grande jugador es. ¿Vos cómo te...? Perdón, una consultita más. Sí, sí, dale, tranqui. Abus, ese día del partido jugaron Julián y Matías Palacio juntos y pudieron cumplir ese sueño de jugar, que lo venían deseando también hace bastante tiempo. ¿Pudiste hablar con Marian? Yo sé que se escribieron algo ahí en las redes sociales que se pudo ver, pero íntimamente pudieron hablar y, no sé, soñar juntos. Sí, obvio, eso lo hablamos siempre. Ya jugamos en el barrio chiquito, desde los cinco años jugamos juntos, después en la reserva, y ahora, en primera, ojalá sea un sueño. Agustín, bueno, buenas noches antes que nada. Y preguntarte que, primero, acabo de ver tu Twitter, yo no lo conocía, sos Pipi Peralta, quiero decirle todo esto a la gente de San Lorenzo, Pipi, no es un sobrenombre cualquiera en la historia de San Lorenzo, y la otra tiene que ver, y es un poquito más seria, y tiene que ver con, bueno, con lo que están viendo ustedes en reserva, lo que ven de Soso hasta ahora, y si se asemeja un poquito a lo que ustedes venían haciendo en estos últimos años, con respecto al estilo de juego, que es algo que estuvimos hablando hace un rato en el programa. Sí, sí, yo soy Pipi Peralta, mi vieja me puso ese apodo, y queda como el Pipi Romagnol, algo así, cercano, pero bueno, está bueno. No, bien, lo vemos, parecido juego veníamos teniendo, de seguir jugando por abajo, que le gusta atacar, como jugamos con Monarris, y nada, es casi el mismo estereo de juego, nada más que juega con línea de cuatro, pero le gusta atacar mucho, y subir Pipi. Agustín, buenas noches, bueno, qué bueno que a vos también te digan Pipi, ahora me siento un poco más cerca de el jugador de fútbol. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Porque a Leandro Datilo también le dicen Pipi, una cosa de loco, Agustín. Sí, bueno. No sabemos por qué, pero bueno. No, bueno, pero por mis cualidades, una cancha de fútbol cinco, no las que tiene él, obviamente. Qué locura. Después del partido del sábado, ¿qué pudiste hablar con tu hermano? ¿Qué te contó? ¿Qué sensaciones tuvo cuando...? Porque, a ver, definió como una frialdad impresionante para un chico que tenía su segundo partido oficial. Y yo lo conozco a él y sé cómo en esas situaciones es muy frío él y con la técnica que tiene sabía que podría hacerse ahora. Así que nada, lo vi normal. Pipi, ya que dice Pipi, le decimos Pipi a Agustín Peralta Bauer. A ver, futbolísticamente, ¿cómo lo viste a Mariano y cómo lo vio la familia? Porque no es lo mismo jugar en reserva que tener su segundo partido consecutivo en primera división con 90 minutos consecutivos también, tanto en un partido como en el otro. ¿Cómo lo viste en cuanto al rendimiento, al desarrollo y a la definición del gol? Yo y mi familia lo vimos muy bien, ya que son sus primeros partidos. Para mí es uno de los mejores que estuvo contra Argentinos y ahora con Estudiantes. Lo vimos en un puntaje muy alto y el otro día contra Argentinos hizo un desgaste importante que era devolver con el 3, que él no lo hace. Así que lo vimos muy bien. Y la definición del gol, excelente. Pipi, mucho se habló de la posición que ocupó en el primer partido tu hermano. ¿Cómo lo definís a él? ¿Como un media punta? ¿Como un acompañante de ese 9? ¿O que también puede cumplir las veces de centro delantero? Yo lo veo como un 7 como jugó, pero él siempre jugaba el 7, pero está en mitad de cancha, de ahí para arriba. Pero bueno, tuvo que cumplir esa función y la cumplió muy bien. Acá tenemos a Marcelo Adamo, Agustín, que es la voz del hincha de San Lorenzo, es parte de nuestro programa y te quiero hacer una pregunta como hincha. Dale, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustín? Pipi, Peralta, Bauer. Te habla Marcelo, Hernán, la chancha, Adamo. Te hago una consulta. Si se puede decir, Agustín, después del partido, ¿le dijo algo, Ángel, a tu hermano? ¿Sabés algo de eso? ¿Le dijo algo? ¿Lo felicitó? ¿Tú hubo una buena...? ¿No sabés nada? No, te juro que no me dijo nada. ¿Qué querías que le diga, Adamo? ¿Qué le hubiese dicho vos? ¿Por qué definís así? ¿Qué querías que le diga? No, yo lo hubiera felicitado, le hubiera dado un abrazo interminable. No se puede abrazar la gente. No se puede abrazar. Estamos en pandemia. Eso sí, eso sí, eso sí. Hay cosas del estudio que no trascienden. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Vamos a aprovechar estos minutitos. Anto, la última tuya, porque hoy con Agustín Peralta, Bauer, vamos a arrancar una nueva sección. ¿La estrenamos? Que la vamos a estrenar hoy, que es un ping-pong, Agustín. Vos, Antonella, me dijiste que es hinchas de Norenzo, no me vas a quedar mal, ¿no? Toda la familia Peralta, Bauer. Todos. Hacéle vos la última pregunta. Hacéle vos la última pregunta. Esperen, esperen, porque se me revolucionan los perros, me han tocado el timbre. Esto es radio en vivo, muy bien. Llegó la pizza. No solamente las notas, sino también en vivo. Claramente. Preguntarte, Agustín, a tu hermano Amalia le costó muchísimo poder estampar su primer firma con San Lorenzo, le ha llegado más o menos a la misma edad que tenés vos. ¿Soñás con que San Lorenzo te firme el contrato? Sí, a él le llegó casi a mi edad y nada, luchó como siempre, así que obvio, es un sueño firmar contrato con el club, que ya está por venir, ya estamos en la renovación y yo me firme el contrato. Ojalá sea dentro de poco, pero estaría en camino. Gracias.